Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo prototipo Cobra Camer de Carroll Shelby que cobra vida y bueno, como sabemos se habla de un coche deportivo clásico construido para celebrar el aniversario número 60 de Shelby American y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, existen pocos nombres más queridos en la industria automotriz que Carroll Shelby toda una leyenda de las competencias durante las décadas de los años 1950 y 1960 su talento dio lugar a algunos de los coches más icónicos que jamás haya salido de Estados Unidos para celebrar el aniversario número 60 de Shelby American esta empresa presentó recientemente un coche prototipo funcional de uno de los sueños frustrados de los deportes de motor de Shelby, el Cobra Camer Concept bueno, el prototipo que se presentó durante el fin de semana del evento Carlisle Ford National in Cars Line en Pensilvania se remonta a los grandes planes de Shelby en las 24 horas de Le Mans en su versión 1964 en un esfuerzo por obtener la velocidad del Daytona Coupé diseñado por Peter Brooks perdón, y además Shelby quería equipar a este vehículo con el inmensamente poderoso bloque tipo V8 FE de 427 pulgadas cúbicas de origen Ford conocido hoy en día como Camer V8 este bloque fue desarrollado rápidamente por la firma automotriz del Ovalo Azul a mediados de la década de los 1960 en un esfuerzo por combatir el poderoso 426 Gemi de Chrysler que dominaba la NASCAR en aquel momento y bueno, gracias a componentes como pistones Gemi un cigüeñal de acero forjado y carburadores duales de 4 cuerpos este motor grande era capaz de producir de tener como potencia 650 se ve en aquel día si bien fue una potencia más que suficiente para marcar la diferencia en Le Mans el motor no fue un intercambio directo por el profulsor pequeño 289 que estaba programado para reemplazar de hecho el cambio había requerido estirar el chasis de este coche varios centímetros bueno, al final no fue este problema de ajuste lo que significó el final de este prototipo si bien se construyó un coche único con 427 Wage V8 en las especificaciones de la NASCAR de aquel momento Shelby simplemente no pudo obtener un coche a tiempo para preparar los automóviles de la 24 horas de Le Mans en 1964 la firma automotriz finalmente abandonó el proyecto y regresó al 289 V8 sin dejar que uno de los proyectos que Carroll quede sin terminar Shelby American finalmente completó una competencia de Daytona con un motor Kemer adecuado al igual que en el concepto Cobra Kemer original Shelby American asegura que este coche en particular es capaz de tener como potencia 650 CV que se envían hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión de tipo manual con 4 marchas el chasis se estiró 7 centímetros para acomodar el gigantesco bloque mientras que se instaló un capó modificado para mantenerlo fuera de los elementos la carrocería está acabada con aluminio pulido desnudo lo que solo realza la forma temporal de este Daytona y bueno, en un paquete atractivo y se está seguro de que a los clientes de Shelby American les gustaría tenerlo en sus manos la firma automotriz se consiente de esto y utilizará la presencia de este coche en la exhibición durante el año siguiente para evaluar una serie limitada de vehículos sin embargo, no espere que sean ofertas de ganga porque cualquier recreación genuina de Shelby posee un alto precio y bueno, por otro lado esta cosa es mucho más interesante que la mayoría de los automóviles superdeportivos en venta hoy en día y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao